Estamos de vuelta y tomamos contacto de inmediato con Matías Aguad en directo desde el Depósito Central del Ciprosa. Matías, estamos con vos, te escuchamos, ahí estamos viendo... ...hablando al jefe de inmunización, Ricardo Cortés. El envío de vacunas de Nación nos lleva a que esto sea en forma escalonada, luego van a mandar más vacunas para el personal de salud y luego se van a incorporar otro grupo de riesgo. Pero en sí, lo importante es que nosotros nos hemos preparado, y por ejemplo, ustedes ven acá la cámara de frío, que era una cámara que estaba para recibir vacunas del calendario habitual de 2 a 8 grados y fue transformada para recibir la vacuna que necesita menos 18 grados. Esto es algo que nos llevó a que la cámara se prepare, puede estar a menos 22 la vacuna, mejor porque está lejos del rango, y la vacuna sí no puede estar a menos 17, menos 16, por lo menos menos 18. Nosotros mañana comenzamos a vacunar en Tucumán, las vacunas van a salir de acá, se van a distribuir a 13 lugares donde se va a vacunar personal de salud, que están en los grandes hospitales y en lugares que van a funcionar como nodos para que concurran, digamos, los que son personal de salud del nivel operativo. Esto es muy importante tener en cuenta, cuando las vacunas salen de acá, salen en camiones refrigerados, pero van en unas cajas que tienen soluciones eutécticas que hacen que la vacuna esté rodeada por paquetes fríos que están a menos 18, menos 20, y eso hace que al ser llevados en camiones refrigerados tengamos una doble seguridad, tanto de la temperatura del camión, que es la adecuada para transportar esa vacuna, como la caja que también, y al llevarlas a las vacunas desde el camión hasta los freezers que están en los lugares donde se va a vacunar, se asegura que no pierda la cadena de frío. Y luego se los ingresa al freezer y se sigue monitoreando la temperatura. Ya está organizado para que vacunemos las personas. Las personas ya saben quiénes van a ser vacunadas. ¿Cuántos mañana y cuántos el miércoles? Lo que va a ser, ¿no es cierto?, se distribuye en forma equitativa. Lo importante es que ya están organizados los núcleos de vacunación. Se van a hacer unas preguntas para ver si se pueden vacunar. Por ejemplo, no se pueden vacunar embarazadas, ¿sí?, no se pueden vacunar mujeres que estén amamantando dentro de otros estados que también vemos síntomas COVID o que si han tenido COVID que ya estén de alta o si han estado en contacto sospechoso con alguien que tenía COVID, que pasen esos 14 días. Porque si no va a pasar que vamos a vacunar personas o que están con COVID o que la pueden tener en unos días porque están incubando. Ustedes saben que 5 a 7 días después que nos contagiamos recién podemos comenzar con síntomas que los más frecuentes. Entonces, otras preguntas, si no son inmunosuprimidos. Por el momento no vacunamos mayores de 60. Ustedes ven que ya hubo una autorización. Nuestro país en algún momento ya lo va a autorizar, que es muy bueno porque el grupo que sufre el mayor impacto de esta enfermedad muere en más del 83%, son mayores de 60 años. Entonces, esto va a llegar en forma progresiva a la medida que lleguen las vacunas al país, nos van distribuyendo. Lo importante es que tenemos todo organizado para aplicarlas. ¿Es la doble dosis, no? ¿Es así? Las dosis son, primero llega una primera dosis que se llama componente 1 y luego va a llegar el componente 2, que tienen distintas conformaciones, ¿sí? Eso se complementa y 7 a 14 días después de la segunda dosis es que la persona desarrolla anticuerpos y está protegida. ¿Van a controlar ustedes justamente que eso suceda o van a directamente confiar? No, nosotros vamos a ver el impacto cuando veamos, ¿no es cierto?, que las personas vacunadas no se enferman o si se enferman tienen cuadros leves, que es lo que uno quisiera que pase, porque como la vacuna antigripal, ustedes ven, la vacuna antigripal protege y se le aplica, todos los años tenemos vacunación antigripal a las personas de riesgo y hemos visto que ha tenido muy gran impacto en los mayores de 60, por ejemplo, y en el personal de salud, bueno, en todos los que tienen factores de riesgo, ustedes saben que los diabéticos tienen problemas, que los obesos mórbidos tienen problemas, los que tienen problemas respiratorios crónicos, respiratorios crónicos, cardíacos crónicos, renales crónicos, que sí se pueden vacunar. Pero bueno, esto es una vacuna nueva que se la conformó en forma acelerada, pero buscando una solución para todo el mundo. Todo el mundo quiere dosis y nosotros la tenemos y tenemos que aprovecharla porque es una esperanza. La vacuna es inactivada, no puede producir enfermedad. Vienen con antecedentes todas las vacunas que son seguras. Sí pueden dar algunos dolores en el brazo, algún problema leve, pero también pueden dar, como la antigripal, un cuadro pseudogripal de 24 a 48 horas, pero no porque le enfermo la vacuna, sino porque es propio de la vacuna. ¿Qué le dice a aquella persona que está del otro lado y tiene dudas sobre esta vacuna Sputnik V? Porque quizá escuchó que alguien dijo que faltan papeles o que falta información sobre el desarrollo y demás. ¿Qué le dice? Mire, todos creo que coincidimos en algo. No hay tratamiento para esta enfermedad. Tenemos una vacuna que la ANMAD y el Ministerio de Salud nos ofrecen. No tenemos otra opción porque esto nos va a llevar a que todos los antecedentes de la vacuna del mundo dicen que protege más del 90%. Y esto es muy prometedor. Yo escuchaba a personas que son de sociedades científicas y que dijeron tenemos que vacunarnos. Yo escuché acá en Tucumán personas que son infectólogos y que dijeron queremos vacunarnos porque es la opción. No existe otra. Y la vacuna rusa o que venga de Estados Unidos, de donde venga, todas buscan lo mismo. Proteger que las personas formen anticuerpos y eso es lo que tenemos que tener en claro. Así que la vacuna no es obligatoria. Eso ya lo saben. Pero si yo estoy trabajando con pacientes COVID y estoy con un riesgo alto y puedo contagiarme o puedo contagiar a mis familiares que tienen 60 y más donde hay problemas graves o menores que tienen diabetes y otras patologías, sería muy bueno. Aplicarse la vacuna para tener esa esperanza, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, veremos los resultados. Los resultados los vamos a ver en el futuro. Pero si los resultados son tan alentadores como lo indican los estudios que se hicieron hasta el momento de todas las vacunas que se están aplicando, pienso que es una esperanza para que todos vivamos de una manera diferente y a algunos le dará protección, a otros siempre la vacuna no protege en el 100% y a otros le puede dar una protección que le dé una enfermedad leve que evite hospitalización y muerte. Eso es lo que queremos conseguir. Nosotros trabajamos en vacunas de mucho tiempo, hemos tenido muy buenos resultados con la vacuna y siempre vamos a tener esperanza que las vacunas son una solución, más cuando una enfermedad no tiene un tratamiento específico. Y el impacto de morbilidad y mortalidad del mundo y la segunda ola, yo creo que tiene un peso para que tomamos una decisión que siempre va a ser voluntaria, pero pensando que puede haber una esperanza. Muchas gracias, doctor. Bien, hasta ahí entonces la palabra del jefe de Inmunizaciones de Ciprosa, Ricardo Cortés, explicando un poco dónde estamos ahora. De hecho, bueno, aquí del otro lado de esta puerta está la vacuna, esta cámara de frío. Miren acá la unidad de comando que marca la temperatura, 22 grados bajo cero, es lo que exigen las condiciones técnicas para que la vacuna no pierda el efecto. Y lo que acaba de decir el jefe de Inmunizaciones es que es segura y que de alguna manera es la única opción que hay en este momento para poder combatir la pandemia y sobre todo la segunda ola que se estima que va a llegar en algún momento a la Argentina y a Tucumán, de hecho, los casos en Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires ya están aumentando. Entonces, del otro lado de esta puerta están las vacunas, las Sputnik V, son 5.400 dosis, no 5.750 como se había anunciado en un primer momento. Estas van a salir mañana, en algún momento de la mañana y van a distribuirse en 13 nodos por la provincia y van a ser aplicadas a trabajadores de la salud de manera voluntaria y esas mismas personas van a tener que volver a ser vacunadas en un lapso no mayor a 21 días para justamente que se complemente la segunda dosis con la primera y luego de 7 días desde la segunda vacunación aparecería la inmunidad que promete esta vacuna. Excelente cobertura, Matías, muchísimas gracias. Ahí estábamos entonces en directo y nos mostraba Matías Aguad este centro en donde están siendo almacenadas entonces las vacunas que a partir de mañana van a comenzar a ser colocadas al personal de la salud. Estamos viendo allí la temperatura que es la que debe garantizar el frío. Entonces, menos 22 grados y nos quedamos con esa imagen y así nos vamos entonces a la...